Ejejejá Ejejejá Esta vida esta mal Cuidado con aparentar El dulce niño de papá Es fácil engañar Pero el lobo se viste con piel de cordero A la de, me tienes el control Eres lobo, eres el cordero Sí, sí, pero mírate Como son tus ojos o como es tu color de piel Y me pregunto, dime, tú duermes tranquilo, ¿cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira que en tu vida, sé que me desgusta bien Pagarán, pagarán, tienes arma y empezó a cobrar Cuidado si vas a hacer mal, primero piensa antes de actuar Sacar provecho de la gente que dependes, y luego cara de qué es lo que debes Corre, huye, no sabes hacer más, puedo oler tu miedo, sabes que lo miento Es sincero, mírate, cómo te escondes, luego desalates Y me pregunto, dime, tú duermes tranquilo, ¿cómo eres capaz de ser así? Vamos, ven y justifica toda la mentira que en tu vida, sé que me desgusta bien Pagarán, pagarán, voy a estar mal y empezó a cobrar Cambia de ser, muestras tu tranquilidad, déjame tu forma de engañar Yo soy real, lo amaré con Dios por ti Solo muestre un poco, solo un poco de ti ¿A quién miento? Si te da bien hacer ese papelito de buena Sin embargo, te digo la verdad, tengo poder de sobra para controlarte y lo haría Pero, ¿qué tal si colaboras, eh? Dicho esto Hacemos un paseo Entonces, tú duermes tranquilo, ¿cómo eres capaz de ser así? Vamos, ahora justifica toda la mentira que en tu vida, sé que me desgusta bien Pagarán, pagarán, vamos calma